Buscando hacer de Puyo un lugar más limpio. Conducido por Carmen Vicente Sánchez. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Sembrando Conciencia, su programa ambiental. La semana pasada estuvo con nosotros Wilson Andrade, del Departamento de Desarrollo Local y Nacionalidades, y uno de los encargados del proyecto. Nos estuvo contando un poco todos los detalles del proyecto, quiénes participan, cómo se empezó con él. Así que si se lo perdieron, pueden escucharlo a través de nuestro Facebook, Pastaza Recicla. Y hoy tenemos un programa muy interesante y muy completo, en el que nos acompañan de nuevo nuestros chicos de la universidad. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Alguien enfermo por aquí, veo, con un poco de gripe? Sí, así parece. Es el tiempo. Los exámenes. Los exámenes, sí. El clima. Y bueno, como en el anterior programa, Rafa no dijo nada, hoy le va a tocar contarnos muchas, muchas cosas. Buenas tardes, Rafa. Hola. Bueno, pues así parece. Para generalizar, ¿no? Tenemos que, voy a empezar hablando acerca de los tipos de residuos, porque es importante saber distinguirlos. Brian, ¿por qué es importante saber distinguir los residuos? Para que no exista una contaminación dentro de lo que es el relleno sanitario y evitar lo que es la producción de exiliados. Vaya, se la damos por buena, ¿no? Ajá. Y Carmen, ¿en qué separamos los residuos? ¿Qué tipo de residuos tenemos? Carmen o Elsa, porque la estás mirando a ella. Ah, ya, bueno. Elsa. Elsa. Responde tú. Ajá, ¿qué tipo de residuos tenemos? Pues orgánicos e inorgánicos. Bueno, los residuos orgánicos son biodegradables, se descomponen naturalmente, son aquellos que tienen las características del poder de desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica. Ejemplo, la resta de comidas, frutas y verduras, cáscaras, carne y huevos. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Esto hacemos en casa nosotros? Claro. ¿Segura? Sí. Yo creo que no todos. Pero bueno, estamos tratando de hacerlo. Tratando de sembrar una cultura nueva, comenzando desde nosotros mismos, creo yo. Esa es la idea. Ajá. La idea, y lo vamos a conseguir, hay que ser positivo, ¿no? Claro. Tiene que estar en la lista de las ciudades más sostenibles del planeta. Y limpias, por supuesto, también, ¿no? Tenemos los residuos no orgánicos, o inorgánicos, que los llamamos comúnmente, son los que por su característica química sufren una descomposición natural muy lenta. Muchos de ellos son de origen natural, pero son biodegradables. Por ejemplo, los envases de plástico generalmente se reciclan a través de métodos artificiales y mecánicos, como las latas, vidrios, plásticos y gomas. En muchos de estos casos es imposible su transformación o reciclaje. Esto ocurre con el tengalpor, que seguirá presente en el planeta dentro de 500 años. Estos 500 años son los que se demoran en degradarse. Por ejemplo, este material, ¿para qué se utiliza? ¿En qué está presente? Esto es poliesteleno. Estos materiales se utilizan, por ejemplo, para la creación, yo no sé, de los colchones, para la creación de los celulares, etc. Es más para la tecnología avanzada que tenemos hoy en la actualidad. Elsa, acerca de los residuos orgánicos deshubiliarios, ¿qué opinas tú? Bueno, ahí está mezclado un poco de residuos que nosotros podemos aprovechar y también algunos que no se pueden aprovechar dentro de los domiciliarios, ¿no? Que cada día salen de nuestros hogares. Muy bien. Teresa, ¿por qué crees que es importante reciclar en los domicilios de las casas o de vuestras casas mismo? Bueno, yo considero que es importante el reciclaje en el hogar porque a la final estamos ayudando a que se alargue la vida útil del relleno sanitario. Además, también que ayudamos y contribuimos a los recicladores así a que se eviten tantas enfermedades o inconvenientes al poder clasificarlos de mejor manera. Muy bien. Te voy a dar un 10 por ahora. Bueno, tenemos que... ¿para qué reciclar? Es importante... ¿esto contribuirá a mantener nuestro pueblo más limpio y una calidad de vida digna de los habitantes de la ciudad del Puyo? Principalmente porque aquí se está realizando este proyecto tan importante que es para nosotros como para la ciudadanía. Primero debemos tener en cuenta que para poder aprovechar nuestros residuos tendremos que separarlos usando un recipiente para los orgánicos y otro para los inorgánicos. Esto anteriormente... ¿Cómo se llama? El ingeniero Wilson ya nos había explicado que ya se habían implementado tachos para clasificar la basura adecuadamente. Y Carmen, ¿qué te parece los residuos inorgánicos? ¿Qué podríamos hacer con ellos? ¿Qué no? Pues, ¿qué podríamos hacer con ellos? Pues no sé, poca cosa, la verdad. Abono, por ejemplo. Los inorgánicos. Ah, los inorgánicos. Ah, entonces abono no. Reciclarlos, reutilizarlos. Yo, por ejemplo, he estado viendo hoy cómo hacer una lámpara con una botella. ¿Y cómo lo hacemos? Pues no me lo he estudiado bien para el próximo programa. Ok. Os lo explico. Muy bueno. Bueno, los residuos inorgánicos domiciliarios están compuestos por papel, cartón, plásticos, metales, elementos de control sanitario, como son los pañales, las toallas higiénicas, los algodones, etc. También tenemos los vidrios y otros materiales que podrían ser la madera, los trapos, los cueros, las gomas y las pilas. Pero esto los deberíamos separar más adecuadamente para así facilitar a los dueños, a los señores de la basura, a los que recoleccionan. Como consumidores responsables debemos reducir la cantidad de residuos domiciliarios en dos acciones, las cuales serán evitando comprar artículos innecesarios. Elsa, ¿tú compras artículos innecesarios? Sí, lamentablemente, pues cuando me voy a hacer las compras en el mercado y siempre me dan las cosas en una funda y luego pido otra funda para llevar y eso no está correcto. ¿Y qué sería lo correcto en este caso? Llevar a un bolso en el que puedo yo poner mis productos y así voy llevando solo lo que necesito y no voy llevando artículos que, por ejemplo, las fundas no las necesito. ¿Y lo vamos a hacer desde ahora en adelante? Pues ya lo estoy haciendo. Entré en conciencia y ya ahora me voy al mercado y me voy llevando un bolsito en el que traigo mis cosas. Yo creo que es un poco volver a la época de nuestras abuelas, que es muy cómodo ir al supermercado, ir a cualquier tienda y que te den una bolsa, pero se genera mucho el residuo. Entonces, antes se iba con una cesta, ahora se llevan mucho las bolsas de tela, que además ocupan muy poco. Entonces, yo creo que es un poco volver a los años, hace 20, 30 años, cuando no había tantas bolsas, porque de esta forma va a haber mucho menos material, mucha menos basura, porque también además las bolsas en los vertederos, en los rellenos sanitarios, se vuelan porque pesan muy poco y tardan muchísimo en derradarse. El otro punto es que es evitar las compras de artículos que tengan muchos envoltorios y envases desechables o no retribulizables. Bandeja de tengolpor, como les había mencionado anteriormente, y las bolsas plásticas. Una recomendación, cuando vayamos a comprar al almacén o al supermercado, podemos hacernos las siguientes preguntas, como son, ¿realmente necesito este artículo? ¿Tú cuando te vas a comprar, Carmen, algún, no sé, algún jean o algo porque está de moda, ¿te haces esa pregunta o lo compras? No, me lo compro. Sé que es algo que no se debería hacer, pero me lo compro, confieso. Estoy en proceso de comprar cada vez menos cosas. Exacto, eso es muy bueno. Y Brian, ¿sobre qué utilidad puedo dar al envase que le contiene algún producto? Dependiendo del envase del producto también vendría a ser como, supongamos, los envases de Coca-Cola se utilizan para lo que es hacer macetas, también, o sea, darles una segunda vida utilizable. Muy interesante. Hace poco vi una foto de una mandarina, las mandarinas tienen la piel y que sirve para protegerlas, pues vi una foto de una mandarina metida en una caja de plástico y la mandarina pelada. O sea, eso me hace pensar un poco en cómo está el mundo de, vaya, si esta mandarina tuviera algo con lo que protegerse y con lo que poder transportarse bien y no ser una caja de plástico, quiere decir, ¿hasta qué punto hemos llegado en el que nos tienen que dar una mandarina pelada dentro de una caja de plástico? Estamos cada vez más locos, se podría decir, ¿no? Bueno, estos sencillos ejercicios nos hacen más conscientes y responsables como consumidores. Recuerden que esto va a ayudar muchísimo, no solo para nosotros. Vamos a hablar también acerca de la reutilización y el reciclado. Se puede llevar a cabo tanto en los hogares como en las escuelas y consiste en clasificar los residuos orgánicos para ver cómo se puede manejar cada uno de ellos por separado. Para ello necesitamos cinco cajas de cartón de aproximadamente 30 centímetros por 40 centímetros de base por 30 centímetros de alto. Cada uno, para cada tipo de residuo, divididos de la siguiente forma. En papel y cartón, en plásticos, en metales, vidrios y varios. Teresa, ¿esto se ve aquí, la separación de cada tipo de residuo? ¿Aquí en la ciudad de Puyo? Ajá. Por ejemplo, en la escuela, ¿has visto eso o no? La verdad, aquí en Puyo es muy poco lo que se ve, pero sí hay escuelas que aplican esto porque es importante inculcarles a los niños desde la escuela o una institución. En este caso, los docentes son los promotores de promover esto, ¿no? Y sí, sí, se está dando este tipo de clasificación en las instituciones. Bueno, los compañeros del Departamento de Medio Ambiente en el municipio sí que dan capacitaciones en los colegios y en las escuelas a los niños sobre buenas prácticas ambientales. Entonces, sería muy importante incluir la educación ambiental en las escuelas para ir desde un inicio. Es algo fundamental. Ajá. Entonces, tenemos que los residuos, cuando se hayan por separado, están limpios y son fáciles de manejar, no generan contaminación. Lo que contamina es la mezcla de los desperdicios cuando se los coloque en un solo lugar, por ejemplo, en una sola bolsa. Eso es lo que se está dando. Y ahora lo que tratamos de hacer es que se separen. Vayan diferentes bolsas. Ajá. Por lo tanto, si reducimos la cantidad y clasificamos, podremos manejar desde nuestros hogares los residuos inorgánicos, contribuyendo así a evitar la contaminación. Una contaminación que acelera, ¿no?, el calentamiento global. Pues sí, claro. Es el importante de grandes desastres debido al aumento continuo de la temperatura promedio en la atmósfera terrestre, que es producido por el efecto invernadero. Teresa, ¿usted me podría decir si sabes algún efecto que provoca el cambio climático? El cambio climático, bueno, algo principal sería el derretimiento de los hielos o los casquetes polares, en este caso. También te puedo comentar acerca de la… Igual los ríos empiezan a secarse. También podemos ver la muerte de muchos… Animales. Especies, animales o plantas. Sería la flora y la fauna, la desaparición de la flora y la fauna, la diversidad tan grande que tenemos acá. Claro, es como una cadena. Ya. Pues sí, lamentablemente, y todo eso es provocado por la acción del ser humano, debido a que nosotros no tomamos conciencia de las cosas que estamos realizando. Pues en la actualidad, la causa más importante que produce el calentamiento global son las emisiones de dióxido de carbono. Brian, ¿me podrías decir, el dióxido de carbono, cuál es el principal emisor? Eh… Yo esto creo que me lo sé. A ver si acierto. Se la paso. O digo una tontería. A ver. Las vacas. Sí. Sí, las vacas emiten mucho dióxido de carbono. Bueno, pero después de ellos, de las vacas, somos nosotros. Y las industrias podrían ser también. Bueno, lamentablemente, actualmente no acertaron. Lo que pasa es que el mayor productor de dióxido de carbono, y se debe al aumento del parque automotor que tenemos, debido a que utilizamos un combustible fósil. Bueno, Brian, parece que tú más o menos tenías la idea. Sí, el dióxido de carbono está emitido precisamente por los tubos de escape de los vehículos. Y este tipo de emisiones ha sido catalogado como un auténtico peligro y una amenaza para la vida del planeta. Otra causa del calentamiento global es la deforestación de muchos bosques, lo que hace que el dióxido de carbono aumente en la atmósfera y la temperatura se eleve. Por lo tanto, el cambio climático en los bosques está íntimamente ligado. Teresa, ¿tú me podrías decir si has visto en esta provincia algún cambio o un efecto del cambio climático? O sea, están haciendo un buen examen, ¿eh? Entre Rafa y Elsa, yo creo que tendríais un 10 por lo menos en una de las asignaturas de la carrera. Pero, bueno, Elsa, te puedo comentar que sabes que aquí en Puyo lo que más podemos ver es la precipitación, ¿no? Y de una u otra manera, no sé, un lugar algo considerable. Aquí en Pastaza, la verdad, no, no, no. Yo, que sepa, no he visto, pero si alguien más sabe, comenten, chicos. Rafa, ¿tú? Bueno, bueno, y hoy te iba a decir acerca, mencionaste un tema muy importantísimo que es ahí la deforestación. Y es aquí donde no se debe dar la deforestación. Y recordemos que de aquí, de la Amazonía, es de donde se saca la mayor parte de madera para obtener los muebles, las camas, yo no sé, etc. Entonces, recordemos que aquí en la Amazonía el suelo es muy frágil. Entonces, esto afecta muchísimo al nivel ambiental que hay aquí en la Amazonía por la fragilidad del suelo. Entonces, esto influye mucho, influye que es en la flora, en la fauna, en los mismos ríos, en los recursos que hay aquí. Bueno, yo, por ejemplo, en España ahora mismo estamos en sequía y sí que es por el cambio climático, que hace muchos años, o sea, hace unos años llovía muchísimo más de lo que llueve ahora, lo cual está provocando graves incendios, sobre todo en la zona norte, en Portugal también, porque como no hay lluvia, eso provoca también muchos incendios. Pues sí, una de las causas principales de las temperaturas que se ven aumentando cada día más es precisamente esto, la afectación que se les realiza a los bosques, ya que estos, gracias a estos, la madera que producen, atrapan y almacenan el dióxido de carbono, con lo cual contribuyen considerablemente a mitigar el cambio climático. Pero la destrucción, la explotación excesiva de los bosques, hace que se libere en la atmósfera más o menos unos 6 mil millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Y para el equilibrio de este elemento, así como para la conservación del medio ambiente, es importante evitar que se escape este carbono almacenado. Entonces, Brian, ¿tú piensas que cómo se debería aprovechar los bosques para combatir el cambio climático? ¿Qué piensas que se debería hacer? Bueno, uno de los, o sea, de los mayores aportantes para reducir lo que son los cambios climáticos o la transformación de los gases de carbono o de CO2, son los árboles, debido a que ellos ayudan a lo que es la purificación del aire. Yo pienso que una de las alternativas más, o sea, una de las alternativas que se debería tomar más en cuenta vendría a ser lo que es la reforestación de los bosques. Sí, debido a que estos son, como quien dice, unos grandes promotores para lo que es la purificación del aire. Elsa, disculpa que te interrumpa ahí, pero, o sea, yo pienso ahí, ¿no?, que nosotros somos ingenieros ambientales y tenemos que, no, vamos futuros ingenieros. Pero bueno, yo digo que soy ingeniero ambiental porque si no me la creo, no soy yo. Entonces, me entiendes. Sí, claro, es muy importante. Es muy importante. La actitud, sí. O sea, es muy importante creerse que uno ya es ingeniero. Entonces, lo que te iba a mencionar es que, por ejemplo, si uno como ingeniero ambiental, o sea, no va solo a proteger el ambiente, tiene que ver la parte productiva, o sea, unir lo que es lo social, lo económico y lo ambiental. Entonces, esos tres ejes importantes deben ir de la mano. Por eso se ha implementado en nuestro país la correcta gestión de los bosques. Y esto nos puede ayudar a combatir el cambio climático mediante la repoblación forestal, o sea, plantar nuevos árboles, o la reforestación, volver a plantar en zonas deforestadas. Y así evitar, y también evitar la tala de los bosques. Pero una de las principales fuentes de ingreso viene a ser la madera. Y esto se lo hace a través de un manejo sostenible de los mismos, no prohibiendo, sino utilizando de una mejor manera. Dentro de las principales funciones que los bosques ofrecen, podemos mencionar que la selva mantiene una humedad en el aire, permitiendo que las lluvias se presenten en lugares lejanos, gracias a la transpiración de los árboles. Tú me podrías decir, Teresa, si es que hay alguna otra forma de cómo contribuyen los árboles para el mantenimiento del clima. Bueno, como te comentó Brian, pues los árboles son los grandes purificadores del aire, ¿no? En este caso absorben el oxígeno y eliminan dióxido, absorben, perdón, el carbono, el dióxido de carbono y eliminan lo que es el oxígeno. En este caso consideramos que los bosques contribuyen de tal forma que son hábitats para las diferentes especies, ya sea de flora en este caso y de fauna, además también que contribuyen a la actividad socioeconómica de toda la población mundial en este caso. También recordemos que otra función importantísima que tienen los árboles es la atracción que pueden atraer las lluvias. Esto también es la parte importante donde los árboles son la parte fundamental para los ríos, porque si no hay árboles, no van a haber ríos, porque se secarían todos los lugares donde no hay árboles. Pues sí, Rafa, gracias a la existencia de los árboles, las lluvias son abundantes y ayudan a conservar el aire limpio. También estos ayudan a conservar el ciclo ideológico y ayudando así a que se mantengan las lluvias en cualquier circunstancia. Y también te puedo decir que estos, como tú dijiste, ayudan a exportar el agua de los ríos en grandes distancias, impidiendo la desertificación, especialmente podemos decir aquí en nuestro Ecuador, en la cordillera de los Andes, en el este de la cordillera de los Andes, donde hay muy pocas precipitaciones, los árboles ayudan a mantener un equilibrio ahí. Y también te puedo decir que gracias a estos podemos, y la densidad forestal que existe, impiden que se haga una desertificación. Te puedo decir que por eso debemos defender esta riqueza natural excepcional. Bueno, aquí lamentablemente en nuestra provincia hemos visto claramente cómo se va afectando y alterando el clima debido al aumento significativo de la intensidad solar. ¿Es así o no, Teresa, que cuando vamos a veces a la universidad hay datos en que el sol es tan insoportable? La verdad es así, y al menos ahora podemos ver un gran cambio en las temperaturas. Hay días en que las temperaturas tienden a ser muy altas, o hay días también que las temperaturas bajan. Claro, por eso te puedo decir, por ejemplo, nosotros a veces vamos en un día muy soleado, soleado, y a las dos, tres horas nos caen unas tormentas impresionantes en las que parece que el cielo se nos cae encima, ¿verdad? Y eso se debe precisamente al cambio climático que está afectando. Es por eso, por ejemplo, que en estos últimos tiempos la comunicación entre las provincias de Tunguragua, así como también entre los cantones del Tena, Macas, se han visto afectados por los derrumbes que se deben a este exceso de lluvias que se ha soportado. Otro claro ejemplo son los desastres que se han dado en la provincia, son debido a las precipitaciones, la debilitación de los puentes, pues sobre todo, por ejemplo, en el río Pindo y en el río Alpayaku, donde se ha visto obligado a suspender la circulación vehicular y hasta que se realicen técnicas respectivas. Elsa, disculpa que me interrumpa. Quería preguntarle algo, estoy que me mueva la curiosidad por preguntarle algo a Carmen, acerca de la precipitación que hay aquí en el Puyo. O sea, ¿qué te parece o cómo lo tomas? Porque, bueno, eres de España, entonces es muy diferente. Bueno, yo donde vivo no llueve especialmente, sí que es verdad que en la zona norte de España es un... Bueno, no llueve tanto como aquí, pero sí que llueve casi todos los días, el cielo está nublado, pero en donde yo vivo es seco y si tú ves el paisaje es todo amarillo, o sea, es todo muy seco quizá. ¿Y cada qué tiempo llueve? Pues, no sé, poco. En verano casi no llueve, en invierno a lo mejor sí que cae algo más, pero muy poco. Entonces tenemos una cantidad, se podría decir, única, o sea, de litros de agua que cae al año ahí. Pues, no te sé decir, la verdad, pero sí que es verdad que yo aquí he notado mucho el cambio, porque yo no estoy acostumbrada a este clima y para mí aquí llueve muchísimo. Y a mí me resultó muy curioso que cuando llegamos nos decían, no, si todavía no está lloviendo. Y claro, dices, bueno, pues si todavía no está lloviendo, no me quiero imaginar cómo va a ser cuando esté lloviendo, de verdad. Pues, y lo has experimentado, ¿verdad? Porque cuando has estado unos solazos y te caen unas tormentas que no sabes en dónde coger. Ni qué ropa ponerte, chubasquero, abrigo, crema del sol, tienes que llevar de todo. Bueno, pues esa es una de las ventajas de vivir en la Amazonía, tienes un clima muy lindo y variado. Y a diferencia de tu país en la que tú puedes identificar las estaciones, ¿no? Pero acá solamente te podemos decir, como comúnmente dice la gente, aquí existe invierno y diluvio. Sí, eso nos han comentado, pero también os digo que sí que es verdad que llueve mucho, pero tenéis unos paisajes impresionantes por todo lo que llueve, porque esos verdes en Salamanca no existen. O sea, es lo que más nos gusta a mis compañeras voluntarias y a mí, lo que más nos ha llamado la atención y lo que más disfrutamos estando aquí. Ya, pues entonces eso les voy a decir. Y pasando en este mismo tema, te puedo decir que hay un viejo refrán indio que dice que la tierra no es herencia de nuestros padres, si no es un préstamo de nuestros hijos. Entonces es nuestra obligación cuidarla y protegerla, ¿no te parece? Porque le estamos dejando, ¿qué le estamos dejando a nuestra generación que viene? Creo que es una pregunta que muy poca gente se hace y que habría que hacerse más, porque es verdad, la gente no está cuidando absolutamente nada. No piensa en el futuro, solo piensa en el presente, dice estoy bien y no pienso en los demás. Exacto. O sea, tenemos que presentar en los demás. Sí, pues eso debidamente, por ejemplo, te puedo decir que yo encontré algo que me llamó mucho la atención, dice que solo cuando el último árbol esté muerto y el último río envenenado o el último pez atrapado, te darás cuenta de que no puedes comer el dinero. Cosa que yo creo que mucha gente tampoco sabe, porque aquí está nuestro amigo Donald Trump, que parece que todo esto no existe para él, porque él es millonario y de poco le va a servir el dinero. Pero bueno, sí que es verdad que el cambio climático es algo muy grande, pero que sí que podemos hacer nosotros algo. Entonces, lo poquito que podemos hacer es separar, porque ¿qué pasa si no hacemos una buena separación de los residuos? Brian. Bueno, antes de contarles acerca de lo que es la separación de las consecuencias que trae la no separación de los residuos, quería hacerles un hincapié en lo que es la palabra basura. Bueno, yo pienso que la palabra basura ha perdido el significado de la palabra, algo que ya carece de valor y de lo que hay que deshacerse. Bueno, de esta manera nos deshacemos de lo que alguna vez fue útil, el cual se convierte en un estorbo y es causa de lo que es un problema. En sí, bueno, los distintos problemas que existen acerca de lo que es la contaminación por los distintos residuos es por no contar con programas de orientación para el manejo de los desechos sólidos, en vez de reciclar la basura, la tiran o la queman. El hecho de arrojar la basura ha aumentado la proliferación de insectos, roedores y microorganismos patógenos, trayendo como consecuencia un gran número de enfermedades. Dime, Elsa, ¿tú qué opinas al respecto de esto? Bueno, lamentablemente nosotros tenemos una materia en la universidad que se llama contaminación ambiental y estamos viendo un poquito de esta situación, ¿no? de la proliferación de vectores y también de agentes patógenos como son los virus, los hongos, las bacterias que nos atraen enfermedades y nos damos cuenta de que es por nuestra misma causa, por no saber disponer correctamente los residuos sólidos que estamos produciendo cada día. Entonces, con esto queremos decir que tan importante es el trabajo que realizamos nosotros como estudiantes con el proyecto de los barrios ecológicos y nosotros como futuros, como ingenieros ambientales, es la gran importancia que vamos a tener en nuestra sociedad y para el mundo también, porque esto ayuda muchísimo a contribuir. Sí, pero es un trabajo que hay que hacer todos, porque si no se hace todos, por mucho que los estudiantes vayáis por los barrios socializando, si la gente luego no lo hace, no va a servir de nada. Es así, Carmen, por eso nosotros necesitamos, es la colaboración de toda la ciudadanía del Puyo para que pongan su granito de arena y así nos puedan ayudar a que este proyecto realmente tenga los frutos que queremos. Y no tanto sería que nos ayuden a ayudar, que nos ayuden a ayudarnos a nosotros mismos, porque es para todos, no es el beneficio solo para uno. Pues esa es la conciencia que deben ellos tener, una conciencia de cuidado. Sí, porque hay muchas personas que dicen qué beneficios tenemos. Entonces, la respuesta a eso es que tenemos un beneficio de la extensión de la vida útil, del relleno sanitario y entre otras cosas. Bueno, Carmen, vamos a empezar el programa. Otra vez que nos quedamos sin tiempo y cada vez lo hacemos peor, porque esta vez nos han quedado sin hablar dos personas, Teresa y... Y Brian, ya lo dejamos para otro día. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos volveremos a ver ya en enero, el martes 9, pero mientras tanto seguiremos en las redes sociales. Recuerden que estaremos en Facebook, en Pastaza Recicle, y cualquier duda que tengan o cualquier cosa que quieran comentar, allí estaremos. Y pasen buenas fiestas, feliz Navidad, feliz año, y recuerden no utilizar mucho papel para envolver los regalos y separar bien la comida de estos días, que va a ser mucha. ¡Hasta el año que viene! ¡Hasta el año que viene! ¡Hasta aquí Sembrando Conciencia, tu programa medioambiental! Inicio de espacio promocional y publicitario en la MUNI 89.9 FM La radio pública, la radio pública de tu ciudad. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza presenta su espacio informativo.